...de la atención a que la pasada sesión de esta comisión con fecha 9 de mayo del presente año no fue debidamente concluida, cruce a desahogar y cumplir la misión y dando pendiente en el sabor de lo referente al informe de actividades y el comiso de obras de cooperación correspondiente a los meses de enero, tercero y marzo del año 2017 y la presentación del informe de actividades del sistema de agua potable de la Secretaría de Abelón correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del año 2017 en virtud de lo anterior y todavía queridos informes fueron enviados con la convocatoria a la sesión de la fecha mencionada propongo a los integrantes de esta comisión se omita la presentación a los mismos y se abre un espacio para preguntas y respuestas, si las hubiere, caso contrario solicitaría que se les otorgara el justo de la voz a los titulares del fideicomiso de obras por cooperación el sistema de agua potable del cartelado de León Zampal a fin de concluir con la presentación de los seforos mencionados para ello someto a consideración a los presentes ambas propuestas y el entendido sea que la que resulte con mayoría será la que se lleve a cabo sometemos a votación la dispensa de la lectura de la presentación de los informes de FIDOC y de ZAPAL o que termine con su presentación los directores primero se somete a votación el obviar la presentación para que no la repitan los directores ya que eso sucedió en la sesión anterior quienes estén a favor ya que se los mandó y también los que estén a favor sí van a decir la propuesta fue aprobada por mayoría de votos con la línea de votos de los presentes todas las que han confluido las participaciones en relación con este tema solicitó a la dirección general de apoyo a la profesión de edilicia para que turnen las presentes informes en los términos que fueron presentados a esta comisión al resto de los integrantes del ayuntamiento para su comisionero así que no se distrae la dirección general de obra pública para que apoyen al secretario de esta comisión a la dirección de la que no ha habido más de sustitución se dan por terminar los trabajos y al presidente de la anterior comisión siendo las 11 horas con 10 minutos de este día muy buenos días procedo a echar abierta la sesión ordinaria de la colección de obra pública servicios públicos y viviendas de fecha 8 de junio de 2017 antes de comenzar algo de desconocimiento que al señor Carlos Medina secretario de esta comisión no le será posible hacer posiciones de agenda por lo que para efectos con los del desarrollo de la publicación propongo el regidor Jorge Cabrera para que funja como secretario quien esté por las deportivas sigas se manifestando y adoptamos sus manos la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos a continuación le solicito al secretario de esta comisión realice el pase de lista declara el exceso del COR si lo viene el lecturador del día y lo somete a consideración de los estudiantes procede a realizar el pase de lista Federico Cerveño Padilla presente mi nombre es Eugenia Yamamoto Cázares nos acompaña en un momento más Patricia López Úñiga Carlos Medina Plasencia en asistencia justificada Presidente contamos con la totalidad de los votos necesarios para sesionar hecha lo anterior procede a dar lectura a la orden del día punto número uno apertura de la sesión punto número dos lista de presentes declaratoria de quórum y lectura del orden del día aprobación y en su caso modificación punto número tres presentación a los miembros de la comisión de obra pública servicios públicos y vivienda respecto a la solicitud de comisión de hacienda patrimonio y cuenta pública así como la tesorería municipal sobre la modificación presupuestal para la asignación de recursos de obras proyectos y afectaciones de la dirección general de obra pública punto número cuatro presentación a los miembros de la comisión de obra pública servicios públicos y vivienda respecto de la solicitud de suficiencia presupuestal a la comisión de hacienda patrimonio y cuenta pública así como la tesorería municipal para pago de consumidores de electricidad por consumo de energía eléctrica destinada al humador público punto número cinco justificación para la excepción de licitar la adquisición de compra de material asfáltico punto número seis informe por parte de la dirección de obra pública del avance del programa cuatrocientas obras punto número siete informe del estatus que guardan las obras del servidor Vial Benito Juárez punto número ocho informe de avances de la licitación de la modernización del sistema del carácter público punto número nueve aprobación para solicitar al ejecutivo del estado de Guanajuato la expropiación de la superficie que ocupe el asentamiento humano del ejecutivo popular denominado Haciendas de Senacolás en el municipio de Guanajuato a efecto de llevar a cabo su regularización punto número diez presentación a los miembros de la comisión de obra pública servicios públicos y vivienda respecto a la solicitud de comisión de hacienda patrimonio y cuenta pública así como la tesorería municipal sobre la suficiencia por supuesto para la asignación de recursos para agua potable de cantarellado de la comunicación y alumbrado del instituto municipal punto número uno análisis discusión y en su caso utilización para la celebración de un convenio de colaboración y apoyo a celebrar entre el municipio de León y Zapal Rural respecto a la obra denominada construcción del productor sanitario para la Comunidad San Francisco de Durán Saracostil del minador tramo dos por un monto de 16 millones 101.835.43 provenientes de la partida presupuestal 18.16 guión 02 guión 42.41 punto número 12 asuntos generales ¿alguno de los presentes desea hacer algún documento en relación con el orden del día? Nada más una petición ¿en qué momento puedo solicitar un asunto general? Gracias Atendiendo que no existen comentarios se somete a votación quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano Presidente Eron del Día ha sido aprobado por una novedad de los presentes Combinando con el desarrollo de la sesión se procede a atender los puntos comprendidos del 3 al 8 consistente en temas concedentes a la elección general de obra pública Doctor Luis sobre la voz o expresión de la existencia general de obra pública del Ministerio Sí, buenos días Bueno, procederé a presentar cada uno de los puntos voy a tratar de ser es mucha información entonces voy a tratar de ser lo más focalizado posible ustedes me dicen dónde me detengo y qué pregunta en qué parte quisieran hacer algún tipo de pregunta Respecto al punto número 3 que es solicitar más bien informar porque es el proceso informarles a la Comisión de Obra Pública lo que se va a subir a la Comisión de Hacienda para que ustedes puedan hacer de una vez algún tipo de opinión y en este sentido queremos solicitar una modificación presupuestal para la asignación de recursos para obras proyectos supervisión escalatorias y afectaciones de la Dirección General de Obra Pública el primero es respecto a supervisión externa queremos solicitar prácticamente 40.5 millones de pesos y de proyectos ejecutivos diversos 4.5 millones de pesos a ver no regresaré el tema de la supervisión externa es una solicitación de la solicitación es lo que quise que está muy no se puede ver este porque son más bien así es un poquito más el medio de la parte de la adelante así para que lo podamos de la Gracias. 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 ¿Sí se alcanza a ver? Más o menos. ¿Sí? En la primera partida habla de supervisión externa y estamos solicitando $40.559.580.82 pesos. ¿Sí? Es obviamente para la obra que nos toca supervisar en un periodo de junio-agosto de 2017 como parte de las 200 horas. Entonces, en el periodo que está programado en esta parte lo que vamos a hacer es que calculamos el porcentaje de supervisión que vamos a requerir y lo que queremos es solicitar la suficiencia presupuestal para el momento en que estos meses lleguen podamos estar haciendo los contactos de supervisión porque se va contratando la obra. Y en las siguientes diapositivas... Bueno, antes de pasarles... A ver, hay una pregunta. Sí. ¿Y el monto de las obras de cuánto es...? Aquí viene en el... ¿En qué se va a supervisar? Estamos pagando, estamos solicitando aproximadamente un 5% del monto de la obra. Ese es más o menos lo que estadísticamente siempre se ha solicitado. Digo, eso no garantiza que exactamente eso es lo que vamos a pagar. Si le estamos solicitando la suficiencia para ese monto. Y lo que vamos a hacer es que después se justifica exactamente lo que se completa ya con un instrumento ya jurídico y formal. Y después lo que podemos estar reportando es exactamente cuánto se gastó. Por eso nada más es, digamos, una estimación, un pronóstico en función de los montos que también tenemos planeados de las obras. Las obras, obviamente, en el tema del proceso de licitación, pues también irán variando sus montos dependiendo de la propuesta que gane y también se van ajustando de supervisión. Entonces todo está basado en una planeación. Y ahí vienen los montos de las diferentes calles y obras que están solicitando el porcentaje del presupuesto. Si le damos por favor. Gracias. ¿Y los supervisores tienen responsabilidad? Sí, claro. Claro. En su contrato. Se hace un contrato al supervisor y obviamente un contrato a la empresa. Se les pide igual fianzas. No es todo igual. Es todo el contrato de cualquier servicio o acción para obra pública. Entonces ahí viene una relación de todas las obras que se están contemplando. Las anexamos para que ustedes tengan conocimiento. ¿Sí? Y son como parte de las 400 obras. Entonces son nueve páginas. Más bien nueve diapositivas que ahí contienen todos los diversos tipos. ¿Cuánto suman? Suma los 40 millones. ¿Cuánto son las obras? Las obras. No pongo los montos porque como antes sujetas a licitación, es que por eso no lo expresamos. Pero bueno, lo podemos sacar de una manera muy rápida. Esto es el 5%. Podemos saber perfectamente cuál es el muerto de las obras. ¿Verdad? 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 Y para proyectos estamos solicitando 4 millones 560 mil pesos. Este... Para los proyectos de pavimentación de 10 calles en pueblos rurales, que están en proceso de gestión por parte de desarrollo rural. Solamente que ellos pagan la obra. Y nosotros estamos, en algunas partes, estamos pagando los proyectos. Hay ocasiones en que ellos sí traen recursos para proyectos y no los otorgan. Pero en este caso tenemos que hacer estos proyectos para la planeación de las obras que trae desarrollo rural. ¿Esas son las que nos presentaste ayer? ¿Esas pavimentación de las 10 calles son las que nos vimos ahí? Me gustaría checarlos, pero... Seguramente... Y de pavimentación de calles 3x1, bueno, pues estamos presentando los proyectos para cuando llegue la gestión que se tiene que hacer, que ya tengamos listos los proyectos y no estamos batallando. Porque generalmente este recurso llega por ahí en octubre, noviembre, pues tenemos aquí una vez los proyectos para tener listos de gestión. Estamos pidiendo recursos precisamente para proyectos. Bueno, y en el punto número 4, estamos haciendo un análisis por parte de la Dirección de Mantenimiento. Nosotros, en nuestras partidas, de alguna manera pagamos lo que nos cobran ya alumbrado. Entonces, estas son nuestras partidas. Por lo tanto, estamos haciendo una solicitud de una suficiente presupuestaria, la cual las voy a explicar a continuación, miren. Déjenme explicarles. A nosotros, el año pasado, en el 2016, nos hacen una... Hazle la visión, por favor, a la tablita izquierda. Nos piden que para el año 2017 hagamos un pronóstico de cuánto es lo que se va a consumir. Y no deja de ser eso más que un pronóstico. Se fijan en el mes de enero, febrero, marzo, abril, cada uno de los meses, nosotros estamos pronosticando lo que nos va a facturar la CPE, lo que se va a recaudar del DAP y, obviamente, la diferencia que se va a tener que pagar sin ser presupuestal. Esto es lo que se pronostica inicialmente desde el 2016 para el 2017. Ahora, en este mes, en el año 2017, ahora estamos haciendo un pronóstico ajustado. ¿Por qué? Porque ya recibimos las primeras facturaciones de enero a abril, ya recibimos estas cuatro facturaciones. Es decir, esto ya es un poco más la realidad. Y esto es lo que se está recaudando del DAP y esta es la diferencia. Con estos datos que ya son más reales, entonces lo que hacemos es hacer nuevamente un pronóstico. Observen cómo a partir de mayo en adelante tomamos un promedio de lo que sucedió en los meses anteriores y lo estamos extendiendo a manera de que sea un estimado. No tenemos otro elemento para poder suponer algún otro valor. Y esto base en los totales, por favor, que ahora para este año, en el 2017, se espera que el cobro por parte de comisión sea de 269 millones, la recaudación sea de 674 millones y la diferencia sea de 95 millones. Y ahora hay que agregar una columna aquí, déjame ver el encabezado de este, por favor. Ahora, la CFE ya nos mandó a todos los municipios, nos mandó que hay que hacer un pago. Un pago a CFE por recaudar el DAP, o sea, como un servicio que nos está haciendo. Y en primera instancia están planteando cobrar el 5.8%. En estos momentos, jurídico, está habiendo eso con CFE. Creo que el dato de lo que nos van a cobrar no lo van a cobrar ya. Este, más bien lo que estamos peleando es el porcentaje que nos están cobrando. Este, este porcentaje que hasta ahorita todavía no queda definitivo, estamos haciendo un planteamiento, si le bajas, por favor. Y serían 10.1 millones de pesos lo que nos cobrarían, dependiendo de lo que se facture. Entonces, nosotros, hay que observar algo, miren. Esto es lo que se facturaría, esto es lo que se cobra, la diferente es 95 millones. En el año, si le regreso a la tabla izquierda, para que lo observen, antes lo que se pensaba era 248 facturar, 124 recaudar, y en realidad había una diferencia de 124 millones. En realidad, va a bajar. O sea, esperamos que va a bajar esa diferencia lo que tiene que pagar el municipio. A pesar, a pesar de la facturación de este cobro que nos está haciendo ahora Comisión, y a pesar de que este año se han incrementado también mucho los fraccionamientos que se han incorporado a la municipalización y que ya están bajo nuestro mantenimiento y servicio. Ya los fraccionamientos a desarrollo urbano ya les fueron entregando a este tipo de alumbrado, y también algunos asentamientos irregulares, que también ya se regularizaron y también ya pasaron a formar parte de alumbrado, pero que son ya cargos al municipio. Entonces, a pesar de todo eso, la diferencia sigue siendo, de la que se venía manejando, siguen siendo inferior. Solo que los ingresos de tesorería les están diciendo que ellos no pueden basarse en lo que esperamos recaudar, sino ellos deben de tener la suficiencia presupuesta por cualquier condición. O sea, ellos no pueden decir, a ver, yo espero facturar 269 millones, yo necesito tener esa suficiencia. Que no me los gaste, eso va a ser otra situación, pero ellos quieren tener esa suficiencia. Entonces, si le pones en la tabla izquierda, por favor, el año pasado solicitamos 248 millones solamente. Ahorita necesitamos darle suficiencia a la diferencia entre 248 y este de 269 millones, más, que son 20 y tantos millones, más los 11 millones de lo que nos quieren cobrar ese propósito. Eso nomás para tener suficiencia el presupuesto, no porque lo vayamos a gastar. Así que lo que está sucediendo es que el incremento en la facturación por consumo de alumbrado se debe principalmente a las siguientes causas, como ya lo dije. El incremento de circuitos y la modificación al convenio que está haciendo CFE para cobrar este 0.8%. Y aquí están las diferencias que yo les decía, que yo les comentaba, las diferentes diferencias de año con año, pero sin embargo es necesario contablemente disponer con el recurso de todo el consumo de energía eléctrica, más ese adicional que nos va a cobrar CFE y debemos tener la suficiencia presupuestaria. Eso es todo. Quería informarles, pues, de esta situación de cómo está, pero también decirles que la suma total al final va a ser inclusive menor de lo que generalmente estábamos esperando. Entonces es una suficiencia de 31.180.726 pesos. Aquí está la diferencia de facturación y lo del porcentaje que se incrementa. Ahora, hay otra solicitud que vamos a hacer a la Comisión de Hacienda, de hacer una excepción de licitar la adquisición de compras de material asfáltico. Ya sucedió el año pasado y lo voy a hacer de manera breve, si quieren. Realmente se tendría que licitar, es el asfalto, es un recurso que tenemos por 8 millones de pesos. Este recurso es para el mantenimiento de bacheo que damos nosotros anualmente. El detalle es que se requieren 6.400 toneladas y 150.000 litros de fusión asfáltica y las toneladas de concreto asfáltico por esos 8 millones de pesos. El detalle es que el año pasado dos veces lanzamos la convocatoria y se declaró desierta porque no les interesa a la mayoría de los participantes entrar en esta licitación porque nosotros como solicitamos el bacheo es camioncito por camioncito en diferentes horarios y día por día. Hay tres empresas que tienen plantas de concreto asfáltico aquí en León. Es LAN, es VICE y ECO. Son las tres empresas que tienen este tipo de plantas de asfalto. Pero el costo de prender toda su planta para suministrarnos dos o tres camiones diarios no les interesa. O sea, ese es el problema que estamos teniendo ahora. Lo podemos visitar, no tenemos ningún problema. Sin embargo, el año pasado ya se vio y año con año sucedió lo mismo. La única planta que está disponible y nos ha apoyado a darnos el material de esa manera es VICE. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen más movimientos siempre en su planta. Es la que el mayor número de veces al día está generado. O sea, ustedes pretenderían adjudicarle a VICE directamente. Y evitarnos la licitación. ¿Ya se ha hecho anteriormente este proceso? No se ha hecho la excepción. Lo que ha sucedido es que el año pasado está en la evidencia. El año pasado se empezó la convocatoria. Participaron dos. O sea, tres entregaron presupuestos. Pero el otro ya dijo, no me interesa. Entonces se declaró, decía, volvimos a licitar. Y nuevamente no se inscribieron ya las empresas. Porque ya cuando ven de qué se trata, ya no les interesa. Y la única empresa que dice, ahí estamos, yo los apoyo. A un asilo abierto en sábados o domingos es VICE. Yo, la verdad, la propuesta es, se puede licitar. No hay ningún problema. Nada más lo que va a suceder es que llegó el tiempo de lluvias. Y al rato, por todos esos procesos, ¿de qué? Va a tardar un mes para ver que quizás se declare de cierre. Luego otro mes en la segunda. Luego ya cuando lo asignemos y en lo que me contato son tres meses. Se nos viene el tiempo de lluvias y todo el bacheo no lo vamos a poder hacer. Yo lo... O sea, a grandes rasgos es para el suministro del... Suministro del... De las... De las... Nosotros lo hacemos. Es el bacheo que hacemos en la dirección de mantenimiento. Solamente ellos suministran con sus planes. Digo, nos queda claro, esto es el conocimiento. Nosotros lo aprobamos y lo aprobamos. ¿Usted? Yo cheque el padrón. Hay 21 empresas que están de cierta manera que pueden ser proveedores de eso. Bueno, no proveedores. Son, digamos, que pueden hacer el bacheo. Solo que el bacheo lo hacemos nosotros. Digo, por la cantidad, ya ahora sí que lo va a determinar el bacheo. Así es. Yo, la verdad, no sé si... ¿Para la solicitud? ¿Para la solicitud? No, es... No, es... Como es material... Es por la solicitud. Y yo nada más la solicitud de obra pública y que yo quiero informarles es que... Vamos a hacer la solicitud. El que la autoricen o no la autoricen ya quedará a criterio de la Comisión de Hacienda. Si se va o no se va. Yo no más quiero dar... Someter a su consideración, pues, informarlos para que... Yo creo que de aquí en adelante quieren informarlos de todo. Así es. Para que ustedes estén enterados. Y sepan... ¿Lo vas a pasar por comité de adquisiciones? Sí. Nosotros no más solicitamos servicios generales en material. Y son ellos que no pasan por el comité de adquisición. Bueno, sí. ¿Los administrativos no más lo comentan? Sí, 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 sí. ¿Logran publicar? Sí, me queda claramente. Como mencionó la Comisión de Hacienda, pero de cierta manera... Ellos son los que tienen que decidir. Yo no más los informo por si llegan a saber. Pues sepan cuál es la razón por la que estamos solicitando la excepción. Que no es nada más que sea mucho más rápido. Que nos puedan dar el material de un tiempo porque ya se llegaron, van a venir las lluvias. Y queremos atender a la ciudadanía de manera crónica. Si el suministro se alarga, va a ser una dificultad. Ahora, esta es la experiencia del año pasado. Y aquí, licenciada, sí quiero aclarar. Las que tienen plantas en Leo, que nos pueden suministrar, así que podemos llevarnos el camión. Son esas cosas. Ya fuera de la ciudad, no nos conviene tampoco a nosotros como municipios. Porque mi gente de mantenimiento tendría que ir muy lejos por ella. Y ahora si no va a salir más cara la gasolina, el viaje y todo. O sea, tendría que ser una planta de aquí de Leo. Para que me pueda suministrar. ¿Cuál es la expresión? Aquí están, mira. Aquí las incorporé. Es eco, prácticamente. ¿Eco? ¿Eco? Sí. ¿Dícel? Aquí está, mira. Arriba rifata. Yo voy a tener dentro. Existen tres plantas productoras de asfalto Una es Vice, esta es de LAN, y esta es dez… Pues es, es prácticamente de ese asfalto. Pero es de este. La solicitud es que la única planta que no Ск rápido ha conseguido bajo este regimen Ahora les incorporo inclusive los costos, Ahí vienen los costos, miren aquí hay un comparativo que Obra Pública ya hizo hazle un zoom para que se vean los tres un poquito más chiquito aquí está la información que en una ventra más grande en una pantalla está bien complicado pero miren aquí está el comparativo aquí están los montos miren esa cantidad nos lo otorga por 7.8 millones digamos LAN por 8.6 y perdón ECO en medio ECO en medio y LAN en la hora pero sí déjame ver el encabezado para que lo puedan ver aquí está este es ECO y este es LAN entonces LAN inclusive da un precio inferior ahora sí déjame ver el final da un precio ligeramente inferior la cosa es que ellos quieren aceptar los términos bajo lo que vamos a trabajar digo si nos dieran las 8 toda la cantidad de material de un solo taco pues claro que la mejor propuesta es LAN pero si nos van a la solicitud la más cara es ECO ECO y en segundo lugar es ECO así es el comparativo que nos pide servicio general que hagamos yo lo que te recomiendo Carlos es que fundamento muy bien con contraloría el artículo de excepción porque es muy raro que aprobemos en entretenimiento de adquisiciones excepciones entonces sí que vengan todos estos números y que venga tu argumento de beneficio por el ahorro de un lado que no nos vayamos a conseguirlo fuera de León y el beneficio también de ya estar trabajando en el bacheo desde ahorita y no llevarnos todo el tiempo del proceso que sabemos en que va a acabar de luego porque ha pasado muchas veces entonces para realizar el procedimiento que llegue ya con ese trabajo y de hecho esto es lo que enviamos aquí está que se cumple y las condiciones que ellos no están dispuestos a o que no cumplirían con los requisitos que requerimos yo creo que están de hecho en la práctica y es verdad lo que dices de que casi nadie puede o quiere competir con eso es que se echar a andar toda la planta todos los gastos que lleva ellos me dicen yo te doy este precio pero en ese volumen pero ya ahora que les dicen oye pero quiero que me suministres cuatro camiones diarios entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde porque entonces es cuando dicen o las urgencias que a veces necesitamos los sábados y domingos como decimos el año pasado el año pasado que entramos con las cuadrillas de emergencia porque ya ven que un tiempo de lluvias que no nos dejaba muy largo y que pudimos sacar adelante el problema fue gracias a que los sábados y domingos inclusive hasta las ocho de la noche nos estuvimos suministrando entonces esas son las ventajas que podemos tener pero bueno yo y tienes razón regidor inclusive si le regresas a la anterior si ahí está aquí viene en base a que estamos solicitando de acuerdo a la ley de adquisiciones no de obra pública la ley de adquisiciones la excepción y que sean ellos quien decida pero bueno yo los doy por informado muy bien ahí está el dictamen si ya por qué vice aquí está la justificación bueno ahora por parte de la acción de obra pública el avance del programa de 400 obras que mejoran tu vida este sí quiero informarles aquí por ejemplo voy a mencionar algunas que ya les enviamos ahí en el documento por ejemplo aquí está urbanizadora del centro trae la obra de rehabilitación de pavimentos y revestimiento de terracerías en la calle principal de San José del Alto está concluida quien ha pasado por ahí pues podrá ver que ahí por ahí vive el barrio entonces pues por ahí está esta obra de rehabilitación de camino a la losa de los padres también ya fue concluida fue AXA proyectos y construcciones rehabilitación del boulevard La Luz es camino a Duarte ahí quien también ha pasado bueno ya la carpeta estamos buscando incluso una segunda etapa para mejorar la señal ética también ya se concluyó bueno están 99.04% estamos cerrando en la obra del puente peatonal en boulevard Aeropuerto en el boulevard Atotonilco llevamos un 74.62% está pronosticado que a finales de junio principios de julio estemos ya con este puente peatonal la empresa es contratista centenario de servicios profesionales de acabados en concreto y asfalto rehabilitación de caminos de acceso al rally en zona municipal que es prácticamente zona urbana rural Miguel Ángel Mata Segoviano tuvo su contrato ya lo concluyó todas estas obras se arrancaron prácticamente en enero y febrero y se tuvieron que terminar obviamente antes del rally otra empresa fue Arsa Construye también ya está concluida con 1.1 millones de pesos de inversión el parque de béisbol Domingo Santana lleva un avance del 90% y aquí también se va a aclarar eso había un compromiso de tener algunas obras las mínimas requeridas para que pudiera jugar sin embargo nosotros seguimos trabajando estamos terminando la cisterna que también fue tema de alcances una cisterna para el sistema de riego ya que la planca de zapal no da el abastecimiento para el futuro crecimiento entonces dentro de los alcances una cisterna que obviamente ya no tiene nada que ver con la operatividad del estadio la empresa prácticamente va al 90% y su fecha de terminación es el 5 de junio entonces en ese sentido ¿A quién es esa consulta? ¿Es de aquí de León? Sí, es de León Enrique Áganda es Joseba sí, es Enrique Áganda obviamente hay detalles como vino el regidor pero obviamente no lo hemos recibido hasta que no deje las cosas al 100% pero la fecha ya venció fue al cierre ya debe estar prácticamente en sus cierres entonces ya no más tienen ciertos tiempos para que atiendan nuestras observaciones que son algunas no son muchas ha sido una buena contratista sin embargo y volver a aclarar que el tema de obras temporales pues no es cosa de nuestros alcances no está en nuestros alcances de la pantalla son más bien de logística de sus eventos en el caso de la ampliación del CII tercera y cuarta etapa de carriles exclusivos en Boulevard Hidalgo la empresa era arquitect sí llevamos a un 20% y la verdad está cumpliendo también con el tema de tiempos de dobles turnos su trabajo cuando ha sido necesario va rápido en los paraderos de esa zona del mismo Hidalgo es la empresa alta arquitectura va en un 19% también va bien no hay ningún problema con ellos en la realización de la Miguel Alemán la constructora es DICE estamos en un 36% prácticamente y la verdad es que tampoco hemos tenido conflictos en nuestra zona ha estado trabajando inclusive en la noche está demostrado y ahí están las fotos de cómo hemos venido trabajando en la zona entonces también se está cumpliendo esa parte en la imagen urbana del acceso al Boulevard Hidalgo está una empresa que se llama Ericón y pues acabamos de arrancar hace poquito entonces un 6% que es la salida a San Felipe en la de Lagos de Moreno lo mismo la empresa es Durán va en un 12% que es ahí por donde está la torta por ahí anda abriendo la una de las glorietas porque estamos revertiendo los pavimentos totalmente nuevos ahí en la persona de CIC tercer y cuarta etapa en el López Mateos está Grupo Constructor Dragón que lleva un 5% también están en preliminares y lleva un poco más porque la estructura metálica que ya fuimos a revisar a la planta donde la están haciendo yo no la registro porque no está colocada pero ya prácticamente tienen una hechula de toda la de los marcos y la estructura general la otra es CH Constructora también llevamos casi un 6% son los paraderos en este caso ellos traen de Francisco Villa a la Miguel Alemán y también pues recién acabamos de arrancar y algunos mercados hay algo que sí me gustaría que observaran pues la idea de estar monitoreando observen cómo hay una variedad de empresas que es algo que hemos buscado de hecho ninguna de estas obras que estamos reportando se requiten eso ha sido por el mecanismo y la estrategia de quienes se invitan revisar las licitaciones a quien se le asigna ha sido una parte de ir monitoreando que no se carguen los contactos hacia una sola empresa que realmente se vaya distribuyendo la obra entre la gran diversidad que tenemos aquí de contratistas y sobre todo que observen también que de todas las que hemos mencionado hasta ahorita el 95% de las empresas que se han contratado desde que entramos en la administración sonriones solamente eso quiere decir que hemos detonado el crecimiento económico en las empresas y gente gente local también la mano de obra que también contratan a gente de las comunidades como en los cuartos en las zonas rurales también contratan gente es un fuente de trabajo entonces ha sido algo también relevante y solamente el 5% por ahí un empercífico que de Guanajuato tanto supervisión como proyectos pero el 95% de las obras se les ha otorgado en empresas locales ahí está el mercado de 6 de septiembre la iluminación que nos contrataron que decíamos que había peligro porque tenían todo un relato en el cableado bueno ya se concluyó ya se ha dicho en el mercado de la esperanza estamos en la segunda etapa la segunda etapa que se consideró apenas se acaba de arrancar tiene un 5% de avance y es la constructora por la del Timoteo Lozano ya lo arrancamos en el tramo Totonilcoa circuito del siglo XXI poniente es constructora y arrendadora Herbe quien la ganó y va en un 6.81% hasta el siglo XXI es el tramo que faltaba de regidor es el tramo que faltaba exactamente de Totonilco hasta el siglo XXI con esto el boulevard Timoteo Lozano queda completo hasta el siglo XXI y empieza a formar circuito ya con la avenida Totonilco que también trae el gobierno del estado esto ya conecta hasta Salamanca no, esto va a conectar ahorita ahorita este Timoteo Lozano va a llegar hasta el Tajo de Santana y como también se está planeando en próximos meses ya arrancar con los puentes de ese arroyo entonces ya van a poder conectar todo ese circuito y poder salir digamos con una vía alterna libra todos los aules y toda esta zona y ya salir hasta el puente de la Granada esto ya al menos ya es una vía alterna en este sentido hay una proyección todavía más allá el otro el otro es la otra parte del siglo XXI es lo que cruza en López Matas hacia acá donde está Valle de las Hades el siglo XXI viene en dos etapas de Timoteo Lozano a Boulevard Aeropuerto que es una parte que ya está tendida en nuestra primera etapa con el gobierno del estado y en otra parte que es de Boulevard Aeropuerto hacia todas las columnas que no está oye Carlos si ahí no se puede poner provisional a mí se hace demasiado peligroso como suben los que cruzan por el Tajo y es doble sentido entonces cuando salen ellos hacen esto y entonces van entrando los que vienen de Boulevard Aeropuerto y ese es el sistema y ahora todos ellos ya hablamos con tránsito ya se va a señalizar adecuadamente si se salen las obras toda la gente tiene que ir a rodear la verdad la verdad esa es la seguridad la salida de las 60 años que si ya esa parte se tiene que regularizar ya vamos con tránsito se tiene que regularizar y para cuando está terminada esa el Timoteo Lozano esa va a estar para el 30 de septiembre está programada el 30 de septiembre y bueno esto ya más que que se viera o no anexé de todas las que hemos arrancado y que pues iban 1% o 5% está en el documento que les entregamos pero son casi 43 obras las que el municipio ha arrancado el municipio recuerden que el tema de las 400 obras es todo lo que viene para León que es de Zapal que es de Minife que es de la SOP y lo que trae este el municipio en conjunto son más de las 400 obras hasta ahorita van 115 obras arrancadas las cuales pues cualquier cosa sabemos que lo podemos en el portal del Iplan ahí vienen ahí si vamos vaciando información del gobierno del estado del INPEG y de Zapal ya llevamos 115 obras que entre el gobierno del estado y el municipio se han arrancado hay un pronóstico de que este mes lleguemos a los 160 obras y así sucesivamente ¿Para? Sí, María Aprovechando el tema el punto de las 400 obras sé que no es para obra política pero puede ser que obra pública así mismo como nos está informando mantenga una información constante y directa con comunicación social porque si bien nuestro alcalde ha dicho en todos los eventos la ciudad va a estar abierta va a estar ha dicho ha dicho de antemano disculpen ustedes de ciudad no les molestes si les vamos a presionar en otras palabras sin embargo no toda la gente de la ciudad va a ir a los eventos ¿de qué manera comunicación social puede ser y llegar a las formas de casa a los obreros a los ciudadanos que se trasladan diariamente las condiciones en la ciudad contra la ciudad por los siguientes meses jurémonos un poquito en salud porque si nos van a llover muchísimos calificativos porque no están alzados yo creo que hay que recurrir a medios masivos de comunicación llámese televisión para que la gente si tiene un día en la televisión y más en el canal local todos los días y están escuchando todo lo que va a pasar en la ciudad creo que sería bueno hacer por ahí un enroque y con comunicación social para comunicarse si, regidora social claro que si lo hacemos nada más le adelanto consiste en dos fases esa televisión que acaba de hacer regidora la primera es ya nos sentamos en una mesa con tránsito y tránsito ya quedó como que es el que coordina y el líder porque obviamente es el que tiene que informarle de todos los questionamientos entonces ya tiene la información ya tiene el software ahora empezará la fase que es empezar a comunicar y decirle a la gente por donde hay vías alternas por donde hay obras donde pueden buscar como vías alternas tiene esa parte y con mucho gusto le llevo este tema a través del enlace de comunicación que lleva esta parte es de lo de las cuatro muy bien gracias yo creo que ese tema yo creo que es un tema más que todo quien tiene que informar es movilidad y tránsito no es de obra pública a quien está afectando a un ciudadano en su tema de movilidad yo creo que quienes estén en esas áreas creo que es donde hay que trabajar si comenté que aprovechaba el tema de qué manera hacer un tema de conversar tú ya lo hiciste que lo comuniquen tu movilidad los apoyo ustedes no me parece bien este comentario nada más si este creo que es un tema que hay que claro que como aquí están más directos el tema de señal ética aquí está la obra la obra pero yo creo que aquí en que bueno que sale el tema yo digo que aquí tendríamos que hacer otras áreas más creativas voy a poner un caso que es muy complicado con ti de repente una esquina se abre una placita comercial te piden permiso de impacto de tránsito impacto real pues yo creo que el impacto de tránsito no solo debería ser a aprobar y poner una firma y decir que es señal ética hay que instalar ahí que como tenemos que pintar las esquinas para que se respete el área de estacionamiento o no estacionamiento pero tenemos que aumentar la creatividad la innovación y la gente para que se adelante a los hechos muy bien yo llevo su actitud y si les adelanto pues que en la mesa de trabajo si está sentado movilidad está en desarrollo económico por el tema de los bulevares y los comercios está tránsito obra pública inclusive gente de razón entonces ya el planteamiento de ahora creo que si llega obtiene una parte más fuerte de comunicación y ya estamos viendo con Emanuel para empezar a detonar de estrategia sobre todo me parece muy bien gracias en esta lista una pregunta y un comentario sumándome a lo que comenta a ver si diles del eje metropolitano hay un señal bueno yo nada más mire uno para poder accesar al eje metropolitano viniendo de por la parte de la dosa de los cabres hacia el ciudad no se entiende por donde es el acceso al eje metropolitano tampoco oye no pero mi pregunta era había un paradero en el parque Juárez ¿por qué lo demolieron? el paradero no viene a la el paradero que está a un lado del parque porque ya cambiaron la ruta mira esa es una solicitud de su movilidad voy a aumentar un poquito mi comentario ese paradero no tenía mucho que se había construido la inmersión que se hizo ahí y que de repente ya lo demolieron entiendo los cambios de rutas dame oportunidad de revisarlo no traigo la información en este momento déjame revisar el motivo inclusive donde quedó el material porque inclusive el material que estamos quitando los que si te puedo decir son los de acá de López Mateo todo el material que vamos a quitar lo vamos a reciclar todo ese acero nos sirve para hacer puentes peatonales todo ese acero nos sirve para hacer aulas móviles todo si queda bajo resguardo de la dirección que es la líder en este caso creo que es movilidad déjame ver si lo dejamos en la bodega de obra pública pero lo que si quiero confirmarte es de los otros que estamos haciendo obra pública que en el eje que estamos quitando todo ese material lo vamos a reciclar como vamos a empezar a reciclar los puentes que se ve en la propia tona que tenemos ahí en las instalaciones de obra pública para empezar a instalarlos en nuestra parte y ese material no se puede ponerse a tierra al contrario lo podemos utilizar el beneficio de los ciudadanos muy bien Carlos este no es un tema de las distintas obras pero es un tema muy cultivo recuerda el famoso que el video nos recibe el complicado que está ya por días de los gananjos perdigón perdigón yo creo que ya lleva años y años y que tú propusiste la solución es que esa solución todas las noches es un conflicto del tráfico ahí va en mi tabla de michele perdón que te interrumpa Federico pero yo lo he manifestado 85 mil veces en el implante es que estaba resuelto porque y por qué el proyecto ya está déjame te digo lo que he comentado ahí como hicieron la entrada alterna por la parte del fraccionamiento grado hermoso es un caos terrible de tránsito pero más aún déjame que platico algo Federico hay una pequeña privadita hacia tu mano derecha se ubica pusieron unas plumas sin permiso de nada hay que revisar eso con desarrollo sí no ya lo hace un año hace un año lo vi con desarrollo humano ¿sabes que han hecho? no entonces ¿qué pasa? como esa calle que ustedes pusieron porque el municipio puso como alterna porque la de michelin le cambiaron el sentido entonces esa calle es donde subes a todos los traccionamientos que están a hacer los aganos como las personas que habitan en esa pequeña privadita que nada más son que estarán unas 15 casas más o menos para chiquitín sí que incluso están construyendo más el permiso de construcción bueno un caos entonces no le permiten el desfogue hacia altellos cruces a los que tienen de este lado o sea bloquean de alguna manera la movilidad entonces ya te imaginarás cómo se hace no lo revisaron mira y a mí lo que me han contestado es que tienen metas de trabajo con movilidad con implan con obra pública con tránsito para los permisos para todo lo que está ocurriendo no lo que pasa es que eso sí regidora ya está el proyecto del bulabal perdivor yo le desea al regidor hace algunos meses que ya están terminados los proyectos del perdivor y el tema que tenemos es el tema de prestaciones estamos buscando una alternativa el regidor ya sabe de qué se trata pues estamos buscando una alternativa y aparte fíjate que a una hora que bueno que está aquí Amador cuando se inició hace años como dice Federico con el tema de lo del perdivor una de las solicitudes que se hicieron en la administración pasada y que la honestamente nunca no sé no entiendo porque nunca se le dio seguimiento es que le dieran el conocimiento a la gente cómo estaba el proyecto del perdivor porque hay varios hay un asentamiento no me acuerdo de que pasan por ahí pero la gente sería como si piensen entonces dígale por favor porque al final del día pues es una afectación y si es irregular no se paga si el proyecto se ha terminado pues con esto ya tenemos localizadas con las fichas de afectación exactamente qué es lo que se pudiera hacer y qué no así como traemos por el libro y muy bien otros otros relevares la verdad estamos trabajando con nuestro también en Caliope Caleón Revilla Américo lo revisamos y originalmente también tuvimos unas reuniones ahí con Inglados que se realizaba de un tramo por tramo de estos ejes estratégicos cómo era la situación en este momento no recuerdo el caso particular del perdivor pero sí pero sí la ventaja pues es que el proyecto ya está ahora hay que empezar a resolver temas de afectaciones y de recursos hay estrategias ya tenemos un planteamiento nada más que hay que revisar también las condiciones de los desarrolladores porque algunas cosas han cambiado bueno déjame denos oportunidad de ver la actualización de esos estados bueno nada más les comento las obras están numeradas en orden de los diferentes arranques que se han ido dando arranques y ahí ya suman los 112 12 pero ahí están anexos a sus y viene quien lo ejecuta si es la SOB municipio INIFEC o ZAPAT para que lo tengamos presente yo aquí expongo lo que hemos puesto en el en el programa en la plataforma de mi plan eso es lo que se ha registrado ¿a qué sigue? adelante ok este nada me lo dijeron que lo subiera este lo tratamos ya en la mesa de si gustan lo vuelvo de manera rápida por favor en el boulevard Benito Juárez prácticamente la intersección del boulevard Cloutier y boulevard Morelos Sur solo falta imagen urbana ya la estructura está completa en el boulevard Cloutier y boulevard Morelos en la zona norte falta definición de este crucero que se está revisando y optimizando con el con el SP y tráfico pero ya prácticamente está resuelto en el en la rampa de acceso del boulevard Morelos a boulevard Gómez Morín falta imagen urbana y asfalto inicio de la rampa aquí falta asfalto en esta parte nada más fíjole está muy oscuro esta mejor la que sigue es la mía esta el acceso a distribuidor gran sentido poniente oriente cuando uno viene de lagos así es como se ha terminado falta prácticamente la banqueta en la intersección de boulevard Morelos norte y boulevard Gómez Morín falta imagen urbana aquí abajo aquí está el Oxxo aquí está el parque metropolitano abajo del puente falta lo que es la imagen urbana ahí le pusieron pasto y todo pero bueno como dura no es el de la imagen definitiva falta el tercer carril en la intersección boulevard Morelos norte y boulevard Gómez Morín falta el tercer carril de baja que colinda con parque metropolitano sur norte y falta imagen urbana esto fue para el día de la plática hoy en día prácticamente ya colaron esta parte que era el tercer carril que faltaba en la zona hacia Gran Jardín aquí se ve de hecho aquí ya estaba la terracería las bases que además faltaba colar ya empezaron a colar entonces en esa parte no hubo problema no se afectó para nada el parque metropolitano ni la ciudad infantil nadie entonces creo que se resolvió de manera la lucha que abra ya lo voy a decir de hecho si me tiró un concreto de resistencia rápida el director de transito está muy bonita la obra pero no hace nada lo vemos porque son ellos que nos tienen que autorizar la petición del municipio pero ya lo suje que hagan luego una reunión con el nuevo delegado con Roberto es lo que estamos tratando de hacer eso es lo que vamos a hacer muy bien la salida de rampa de Boulevard Morelos a Boulevard Cruciers sentido norte-sur está acá hacia Big Bo ¿cómo se llama? Big Bo esta parte ya está terminada solamente falta una franja ahí que tienen que colar y el acceso y salida de rampa dirección a Lagos de Moreno esta les falta la carpeta de asfalto ¿sí? y la imagen urbana una vez colocando la carpeta de asfalto pues ya pueden dejar que circulen ya como si fuera el libramiento la gente que va hacia Lagos ya para que no conflute tanto el crucero pero la verdad es que creo que los trabajos se han acelerado van mejor y bueno hay unos nos dicen que la que sigue ellos nos dicen que bueno en junio sigue siendo la fecha no han cambiado no nos han formalizado si hay alguna fecha prórroga para la constructora entonces el día de la plática que tuvimos con ello nos acercamos y este fue el estado de la obra así comunicarles pues que que en el año 2013 y 2014 el proyecto estructural lo hizo la SCT y el municipio hizo el geométrico en estos años porque alguien decía que este proyecto venía de más atrás y sí hubo muchas propuestas pero la propuesta que se ejecutó es la propuesta del proyecto que se hizo entre el 2013 y el 2014 la primera etapa la iniciaron el 6 de agosto de 2014 y concluyó el 1 de abril de 2015 y se ejecutó a través de una empresa que se llama Aldece donde se invirtieron 147 millones y bueno ellos cumplieron en tiempo y forma con esta estatal de la construcción el problema ya se genera a partir de la segunda que la etapa se inició el 23 de mayo del 2015 y terminó el 31 de octubre del mismo año debido a una terminación anticipada al contrato de la empresa cargo Albarga quien ejerció solo una parte de la inversión 50 millones de los 87 que estaban contratados y simplemente construyeron pilotes zapatas y pilas algo que era prácticamente enterrado y el 31 de octubre del 2015 al 2 de febrero la obra quedó suspendida sin tener una actividad alguna fue mientras se daba el cierre de la terminación anticipada y todo el proceso administrativo para recuperar lo que estaba etiquetado en ese contrato la tercera etapa se reactivó a partir del 3 de febrero del 2016 la verdad que se llevó un ritmo muy lento a cargo de la empresa Calzada Construcciones quien completaría la estructura principal del distribuidor con una inversión de 181 millones de pesos y cuyo contrato debería concluir en diciembre del 2016 en esta etapa pues se han tenido varias prórrogas y hasta la fecha actual se plantea terminar en junio de este año porque es la estructura principal que era el puente la cuarta etapa se encuentra en proceso a cargo de Jaguar Ingenieros Constructores consiste en las laterales imagen urbana y alumbrado y el monto de inversiones aproximadamente 105 millones de pesos y en la última reunión con el delegado bueno el exdelegado del ST Leóncio Pinede y el alcalde Héctor López Santillana que se llevó a cabo el 1 de febrero de 2017 se nos informó que la obra terminará en junio del mismo año bueno es importante aclarar que esta obra con la magnitud pues la verdad es una obra que se había dificultado en 20 meses o 24 a lo mucho en dos años sin embargo van 35 meses y bueno todavía no no han terminado no existe una condición o un manifiesto oficial de la SCT donde justifique y demuestre que la obra inducida realizada por el municipio haya generado atrasos significativos en el municipio ya que ellos declaraban tener un avance del 90% de la obra y nos solicitaron dos asuntos al municipio que nos daban pendientes que era la liberación del derecho de vida donde está el Oxxo y el manifiesto de impacto ambiental nosotros la verdad agradecemos a la Semarnat que nos ayudó muchísimo nosotros en cuanto nos dijeron que había que actualizarnos para ese tramo tardamos 10 días en realizarlo en meterlo bueno ya nos contestaron y ya se entregó y se hicieron los trabajos de manera rápida por parte de la constructora y el derecho de vida pues se les entregó la carta donde podían entrar con la hortala es así que ya están trabajando y ya no hubo ningún problema bueno ahora quedamos pendientes de la reunión con ellos oye Carlos y de la obra que faltaba de Zapal como van a estar mira en el caso de la obra de Zapal ya no interfiere en absoluto pero estamos esperando a que ya nos entregue en el distribuidor la SCT para poder entrar y ahorita no estorpearles a ellos sus trabajos es un tema pluvial ellos dicen que lo hacen en un fin de semana trabajos nocturnos y miren las molestias al máximo pero ya no queremos ahorita interpecer con la circulación hasta que ellos no abran al menos el paso ya del nivel y el brazo hacia Granja en ese momento ya pueden trazar bueno también nos solicitaron en la obra pública hacer un informe de avances de la licitación de la rehabilitación del sistema de alumbrado público de manera general la licitación pública que se llama rehabilitación del sistema de alumbrado público en el municipio de León la modernización e intervención en el alumbrado público es uno de los rubros considerados en el modelo de ciudad inteligente del Smart City este es un proyecto que trae la dirección general de innovación este proyecto de Smart City trae casi 12 a 13 proyectos que tienen que ver con buscar un municipio ciudad humana inteligente alumbrado y obra pública en este proyecto de modernización del sistema de alumbrado es como nosotros intervenimos para poder generar aquí también el alumbrado público como parte de esta ciudad humana inteligente sumándose al tema de seguridad movilidad y calidad del agua ¿por qué? a través de la conectividad esta licitación que se manda en un primer alcance contente infraestructura por eso yo les aclaraba no es un cambio de luminarias es un sistema que tenemos que introducir nosotros cambiar cableado mejorar la conectividad que ya tenemos dejar los ductos o preparaciones para que siga creciendo el tema de la fibra y seguir buscando la conectividad laborando en el tema de Smart City entonces queremos modernizar el sistema de alumbrado público en vialidades primarias polígonos de seguridad polos de desarrollo y zonas rurales queremos tener un centro de monitoreo que es la telegestión y sistema de administración de alumbrado público hoy en día la telegestión la hacemos con Intel Suite pero obviamente ya tenemos que cerrar nuestro contrato con ellos porque a partir de esto ya con el cambio de luminarias tiene que ser un sistema totalmente diferente y que también someteremos en su momento a licitación o al menos a revisión de propuestas pero ya como lo llamamos ahorita pues ya no aplica la profesionalización de todo el personal de alumbrado es parte también de los alcances la edificación de oficinas y almacenes mejora la infraestructura y el equipamiento del área de alumbrado público todo esto lo estamos planteando en las diferentes etapas del 2017 y del 2018 todo en este año se plantearon hacer tres licitaciones como lo manejamos esta es apenas la primera esta es la primera de tres de este año y esto incluye la que sigue ¿sí? que tenemos como objetivo bueno pues brindar al ciudadano un servicio de calidad creando realidades y espacios públicos con mejores niveles de iluminación y que se refleje realmente en la seguridad de las personas que son las que lo usan en espacios públicos en la zona centro en las diferentes realidades principales y sobre todo en las polígonas de seguridad que ahí es importante la buena iluminación abonando un proyecto del municipio humano inteligente como antecedentes bueno pues la dirección general de obra pública en conjunto con la dirección de innovación tesorería asuntos jurídicos y una empresa asesora exploraron los diferentes aquí es donde entra la empresa Auren que es lo que estamos últimamente pues han han hablado mucho de ella pero aquí es donde entra la empresa asesora Auren y si quiero aclarar que la empresa asesora solamente nos ayuda a la parte jurídica y financiera o sea el proyecto por eso los antecedentes el proyecto no consiste en hacer una licitación el proyecto consiste en ensamblar el proyecto de alumbrado en el Smart City en toda la modernización y para esto se requieren varios esquemas hasta ahorita hemos estudiado concesiones arrendamientos APPs o sea diferentes esquemas para poder llegar a este tipo de sistema de acuerdo a las a lo que el municipio o el estado ha permitido de tema de endeudamiento todos los esquemas se tuvieron que descartar porque generaban un endeudamiento a 10 a 15 años escuchamos prácticamente 15 empresas en una primera instancia se fueron sumando hasta que llegamos a un total de 52 empresas donde todos ellos de diferentes partes de la república de diferentes proveedores de diferentes marcas vinieron y nos plantearon sus esquemas oye yo te las vendo oye yo soy intermediario oye yo te hago una concesión oye un arrendamiento eso sirvió para crear un marco y una referencia la empresa ahora en lo que llega es agarrar todas esas alternativas estudiar la parte financiera y jurídica y al final de ese estudio lo que hacemos es llegar a que la mejor forma en estos momentos para el municipio es hacer un esfuerzo con el dinero municipal con los ahorros de crear un proyecto semilla que con la inversión y los ahorros de energía se vaya reinvirtiendo para que en menos de 5 años podamos obtener que todas las luminarias de la ciudad ya tengan luminarias de todos los ahorros en lugar de seguir pagando lo que vimos hace rato del DAP que ese dinero se vaya reinvirtiendo para llegar a la profesionalización del departamento de alumbrado o sea la verdad es que el tema de fondo es que el número de reportes que nos llegan por alumbrado al mes son infinidades y si queremos resolver el tema de fondo tenemos que modernizar el sistema de alumbrado no hay otra opción si queremos resolverlo de fondo y el otro tema en el caso como analogía de mantenimiento de vialidades en lugar de seguir bacheando la Miguel Alemán entrábamos hasta 10 veces en el mismo periodo de lluvias en el Boulevard Hidalgo en la parte alta del Mariano Escobedo ¿qué hicimos? pues cuando fuimos a gestionar recursos con el gobierno del estado el planteamiento las prioridades era ya entrarle a ese tipo de situaciones y ya no bachear sino rehabilitar realmente el pavimento para que nos dé otros 10, 12 años de duración entonces los problemas de fondos tanto del alumbrado como de vialidades se deben a resolver el tema de raíz y abonar a la transversalidad con otras dependencias para poder empatar proyectos integrales entonces esta primera licitación es uno de los primeros pasos para este proyecto Semilla ahora en la licitación de la primera etapa se han celebrado dos juntas de aclaraciones ya quedan estas fechas definitivas el 12 de junio una tercera junta de aclaraciones hicimos una tercera junta para que no quedaran dudas había inquietudes de todo tipo había preguntas que nos hacían que querían generar debate y yo les decía yo fui a leerles ese día en una de las juntas a ver una junta de aclaraciones de acuerdo a la ley de obra pública es para poder aclarar o modificar algún asunto de las bases no es un tema de debate que si por qué no nos fuimos por un arrendamiento que si por qué no una concesión las juntas de aclaraciones no son para eso y por eso tuvimos que ser muy precisos y puntualizar que se atuvieran a las bases y preguntas de las bases exclusivamente porque ahí todo lo que habla uno pues lo pueden tomar como un pretexto de que tú dijiste y el director dijo tiene que sujetarse un estrictamente a lo que la ley nos permite hacer en ese espacio y en ese horario entonces aquí está por eso hicimos una tercera junta de aclaraciones para que no quede ninguna duda el 4 de julio ya entregarán ahora sí las propuestas de ellos vamos a poner un notario para que registre cada una de las observaciones que se vean ahí además de que está el comité el comité de técnico de obra pública que realiza las propuestas y estamos también invitando a la gente del consejo ciudadano de contrariedad social y esta vez hicimos inclusive la junta de declaraciones pública con los medios yo creo que no va a haber ningún problema digo otra porque está surgiendo pero podemos ser pública la tercera podemos ser pública la apertura y por qué no podemos ser público el fallo no hay ningún problema en ese sentido solamente van a ser tres puntas de declaración yo creo que ya repito ahora porque creemos que ya es suficiente se han minimizado las preguntas y yo espero que ya hasta el día de ayer el último día para llegar con las preguntas ya llegaron menos antes llegaban 250 preguntas todas se contestaron pero la verdad que eran muchas muy repetitivas y otras no encajaban con el tema pues de la licitación entonces ya por último el 25 de julio el acto de fallo se va a realizar aquí es donde el comité está el regidor Federico que forman parte de este comité y yo hago público digo el reglamento me marca que hay ciertas situaciones y quien puede votar pero la verdad es que yo quisiera invitar a toda la comisión de obra pública están invitados para que estén y bueno tienen voz a lo mejor no voto pero tienen voz no tenemos de verdad ningún problema en transparentar estamos tan tranquilos en ese sentido de que podemos transparentar perfectamente todo el proceso y cualquier situación en cada uno de los eventos de esta licitación oye en este punto yo si quisiera comentar aquí algunos pertenecemos tanto a la comisión de innovación como a obra pública y como bien dices este es un proyecto que va dirigido a la ciudad inteligente pues es más simple es un concepto que principalmente es de la área de innovación y que tiene que ver con edificios inteligentes y seres inteligentes y todo esto y el alumbrado es una parte de la patria entonces desgraciadamente a ningún miembro de la comisión nos invitaron a este proceso de solicitación entonces ahí si creo yo que si yo pongo una ¿cómo se dice? una tarjeta una voz una voz una voz de inconformidad que va a estar en un acto de un fallo de licitación donde yo no he conocido el proceso ahí por ejemplo de lo que te lo mandé creo que técnicamente pusieron así como que la norma según el periódico la norma de iluminación los luxes y los los luxes y la potencia los rumines los pusieron muy arriba de la norma mexicana lo cual desde mi punto de vista siendo un miembro del comité de adquisiciones es un error porque si tú cumples con lo mínimo y te vas a lo máximo ya ahí te va te deja la sensación de que sí está dirigida cuando lo que debería decir es que la comisión de adquisiciones o en este en este caso ¿cómo se llama? Aureto ¿cómo se llama? Aureto Aureto les voy a decir nada más como yo esto cuando el desafío era superar la norma y si tú pones la norma alta en lugar de pasar diez caballos va a pasar un caballo o dos caballos y te deja una mala sensación entonces sí creo y luego el otro punto hablando de Smart City creo que la promoción que se ha hecho o la socialización de este proyecto no está bien hecha ¿en qué sentido? que el enfoque es León va a hacer más y no está enfocado a eso se está hablando de que de la iluminación le la gente o sea de ahí uno escribe uno se tiene que investigar qué es el le y quién le inventó y todo ¿verdad? este yo como repito sí creo creo que ha fallado mucho tema el tema de comunicación el tema del del despacho creo que simplemente aparte no ha sabido comunicar su intervención el para qué su intervención quizá es correcto pero luego el caso de las normas yo creo que ahí sí va a tener que tener mucho cuidado con eso simplemente por haber puesto una norma yo quiero que seas no 10 que seas 20 ahí yo creo que sí va a haber pero pero ahí regidor sí aclara la que sigue por favor no es tema de ahorita no lo sé pero de hecho sí viene en la aquí sí hay dos aclaraciones primero Auren en ningún momento intervino en la parte de especificaciones las especificaciones lo se ha dicho lo puso obra pública la obra pública fue una especificación con su tratamiento de alumbrado y de hecho ese es un trabajo que hemos aquí también las características técnicas propuestas yo entiendo muy bien lo que hace su trabajo muy bien sin embargo creo que esto debería haber sido hecho conjuntamente desde con el área de policía el área de movilidad con muchas otras áreas de hecho de hecho estuvo este el director Enrique Maromoto estuvo presente en todas las sesiones y en las minutas está donde él ha participado y él dio sus puntos de vista y las especificaciones sí se hicieron en conjunto con la dirección de innovación y las especificaciones finales lo que comenta el regidor de las normas o sea la norma es lo que le hemos remarcado muchas veces habla de un valor mínimo y nosotros hemos hecho varios proyectos también porque también llevamos a la par el tema con Banco o Banco Mundial el tema de las minutas que sigue en pie todavía está el proceso donde uno tiene un acercamiento con la CONUE y con el PAES y con el FIDE que son las dependencias que a través de Comisión Federal de Electricidad ponen digamos o revisan la normatividad ellos no tienen ningún problema en ese sentido aquí en León hay una persona que de hecho participó en la elaboración de las normas nacionales lo invitaron pero no se dice si es Víger si es el te doy el nombre si es Víger o algo no es un nombre de hecho yo en alguna ocasión tuve una entrevista con él y si es una persona reconocida nacionalmente de hecho está basado la normatividad está basada en las normas oficiales mexicanas y ellos hablan de un promedio mínimo y no lo subimos mucho si habla de 17 lúmenes y luxes lo subimos a 19 porque eso es lo que en campo se mide se revisa y se hemos experimentado les digo también tenemos que poner la experiencia de obra pública en la mebularia del lugar porque realmente esa es la parte que nosotros conocemos y nosotros dominamos entonces la parte de sumar un poquito la luminosidad es para garantizar primero no hemos puesto valores únicos hemos puesto valores topes entonces todos los proveedores tienen la forma de jugar de decir a ver entonces ahora en la parte de los proyectos financieros y jurídicos de diferentes esquemas de financiamiento por ejemplo si nos convenía contratar un app si nos convenía contratar un proyecto de concesión si nos convenía contratar un proyecto de arrendamientos y las diferentes modalidades y estructuras que podían ser eso es lo que realmente hizo Aurem es el trabajo de él es asesorarnos hasta llegar a elegir el esquema que mayor convenga Carlos pero al final del día lo que hizo Aurem sirvió de referencia para la elaboración de las bases mira va a depender no necesariamente que haya el intervenido porque eso me queda que lo tiene que hacer lo que le digamos la otra vez tu dirección de cosas y presupuestos pero de cierta manera porque si no entonces ¿cuál fue la razón de hacer? o sea si te sirvió de referencia para elaborar todo tu proceso pero a ver no el proceso el proceso ya está definido y las bases ya también están definidas lo que él nos ayudó a revisar ya específicamente en este punto es la logística la logística por ejemplo una recomendación de él es oye vamos a hacer más puntas declaraciones la ley dice una pero ¿por qué no poner dos o por qué no poner tres? es una referencia muy válida por ejemplo él también dijo en base a lo que se ha hecho en otros municipios y en otros estados de la república nosotros generalmente el proceso de evaluación de las diferentes propuestas se hace a través de la propuesta más económica y punto y vendo más su capacidad técnica esta vez lo hicimos por ponderación y por punto es decir la empresa que dé mayor luminosidad que dé mayor ahorro de energía que me dé más garantía que me dé más vida útil y que me dé mayor eficiencia esa es la empresa que debe y que dé menos que menor precio esta vez nosotros no nos podemos ir por el precio más bajo porque si me da el precio más bajo pero la garantía me la da por 5 años o 4 años eso no es como precios actuales si me da un precio muy alto y me da también una vida muy alta todo ese tipo de factores van a entrar digamos como una licuadora ahí viene la fórmula en las bases de cómo se va a ponderar y al final ahí va a salir perfectamente quién debe ser el ganador de una manera totalmente imparcial sin decir qué empresa sí qué empresa no ahí viene muy claro la empresa que gana de acuerdo al sistema de evaluación debe cumplir 5 requisitos indispensables y ahí el consejo ciudadano de contrariedad social nos ayudó inclusive a darnos algunas opciones muy válidas como ciudadano yo como ciudadano ¿cuánto me va a durar la lámpara? el mínimo que pedimos son 7 años pero si hay una empresa que nos dé 10 años puede tener una mayor ponderación que la que me da 7 si hay una empresa que su lámpara me garantiza una vida útil de 12 años en lugar de 10 va a tener mayor ponderación si me da un mejor precio que otro va a tener mayor ponderación pero me tiene que dar también la luminosidad nosotros no pusimos un valor de luminosidad pusimos un mínimo pero un mínimo por arriba de la norma no nos estamos al mismo de la norma de ningún y eso ya lo hemos visto con Conue y eso lo hemos visto con el Paese ellos dicen la norma que yo pido es un mínimo para que nadie ahí si nadie se me baje porque el problema de bajarse de ese mínimo es poner en riesgo es poner en riesgo que no tengas visibilidad y entonces pues tu lámpara puede ahorrar mucho pero puede ser muy oscura la realidad ya no cumples mínimos el mínimo en este proyecto está garantizado nosotros pedimos un poco más porque exactamente la inversión del municipio es generar mayor calidad y las empresas o los fabricantes y los proveedores que te pueden dar no es uno solo entonces no puede estar dirigido porque hay varios proveedores que cumplen aproximadamente ¿cuántos? no sé siete o diez por ahí creo que Paese nos pasó el dato de quién ha registrado quién ha cumplido con sus especificaciones hasta de doce entonces si hay doce modelos de luminarias ahí está la variedad de luminarias ahora yo no voy a contestar por lo que tomaron la decisión de aumentar el porcentaje de luminosidad no fue Aurem nosotros no los que tomamos que era luminosidad y bueno lo que te estoy escuchando es que la referencia para hacer una ponderación y calificar y no irte por el costo más bajo yo lo asimilo a como en alguna ocasión tú nos comentaste que las aceptaciones directas también las estabas haciendo con ponderaciones con todo respeto yo siento que no había entonces una necesidad de pagarle a Aurem si por lo regular ustedes ya tienen toda la experiencia y tienen exactamente para hacer para decidir que esa con ponderaciones y no no le veo la maravillosidad para haber pagado más de un millón de pesos yo 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 defendería que sí porque yo me voy a preguntar y si no hubieras el resultado de solicitación pública o sea por obra pública si hubiera sido un APP si la mejor es un tema es un tema totalmente es un proyecto que con todo respeto yo no sé si nosotros como un municipio tengamos la gente especializada en un APP eso requiere una modalidad un esquema conocer perfectamente las reglas del juego y la experiencia licenciada la experiencia en un proyecto público-privado inclusive el hecho de que sea un público-privado yo el único que conozco hasta ahorita que hemos visto aquí en el municipio es lo que hicieron con la concesión ¿el qué? el CIEM o sea la concesión ¿el hospital? ¿el hospital? bueno que ya es con gobierno del estado ellos también han contratado suplentes asesores para los temas del público-privado ahora el tema del público-privado inclusive la propuesta no lo hace el municipio la hacen ellos la pregunta es ¿quién va a asesorar al municipio si lo que está planteando la empresa es adecuado o no para lo que nos condena nosotros? entonces yo sí quiero aclarar que no quisiera yo que nos limitemos al tema del albazo el albazo es un entregable y un resultado de un proceso de análisis y diagnóstico de varias propuestas así es yo nomás quiero comentar exactamente lo que sucedió si nos hubiéramos ido por una asociación público-privada con eso hubiera bastado el costo que nos cobró sin embargo el hecho de que fue una propuesta otra propuesta y luego por concesión y luego por arrendamiento y luego hubo varios esquemas eso nos lo va a entregar y eso se van a hacer documentos públicos que en su momento que vamos a tener que entregar para que la gente los pueda analizar esos son los entregables pero este si nos enfocamos en que este es el objetivo de Aurel no lo hubiéramos necesitado si este había sido el esquema desde un principio planteado eso es correcto pero lo otro no es correcto un último comentario la persona que dice se llama el doctor Eduardo López Padilla no lo compré si quieres te lo compré si por favor y confiérate fíjate Aurel el costo en relación a la inversión total no es un porcentaje alto yo creo que el tema es como lo ha presentado en donde se ha conflictuado ese es el tema porque el porcentaje o sea es muy bajo con respecto a proyectos no anda el mercado el mercado anda el 2% de la inversión es como lo presentas todo eso desde leí en un anuncio que salió dice el 30% de la población será beneficiada así dice y el 80% no se va a beneficio es para toda la ciudad no pero el anuncio dice el 30% será beneficiado o sea alguien leyó mal eso nada más por eso digo que el tema de la socialización y yo se lo comenté a Juan Antonio y gracias a este proyecto no se socializa bien y estoy de acuerdo porque si se ha conflictuado y creo que la razón de que yo venga a exponer este punto que ustedes me recomendaron era para eso es también para si somos miembros de la comisión de obra pública ustedes están enterados es correcto entonces esa es la parte que yo vengo a actualizar digamos actualizar actualizar pero si dejar muy en claro pues que el tema de la asesoría fue necesario porque este fue el resultado del análisis si nos hubiéramos ido por otro proyecto era más todavía vamos a pensar más el espacio yo lo yo lo yo lo como el caso de la ciudad que tiene mejor iluminación y es la sede de la ciudad de inteligencia en México es la ciudad y ahí funciona y funciona perfectamente pero ya no es tema de eso bueno eso si aquí yo por eso pongo que las condiciones son las que también gobierna del estado y el municipio con la capacidad de endeudamiento mayor y esa parte se concluye que este debe ser la mejor modalidad el municipio es un esfuerzo y bueno aquí está arrancando el mismo proyecto con la misma finalidad y la misma con el mismo objetivo entonces el tema es las características técnicas propuestas por la dirección general los luminarios fueron validados por la subcomisión de alumbrado público con representantes del colegio de ingenieros electromecánicos bueno esto ya nos damos por este lado el tema de transparencia no hay ya está bien ok gracias bueno y aquí están ahí les anexo las principales preguntas que han hecho y la respuesta si la CONUE ha participado ahí también está y lo de la luminosidad muy bien Carlos toma agua si un poco que iba a estar largo el día de hoy si y le faltan bueno y aquí están también las y aquí están también los cambios que se hicieron los ajustes a las puntualizaciones a las bases que esto por ejemplo ahí regidor también aclarar esto ha hecho que también más participantes queden conformes en ese sentido porque aquí siempre vienen conformidad decían oye esto no está muy claro y hecho que algunas personas se vayan incorporando a este a esta lista de acuerdo entonces ya y es en general ok no más claro más claro 3 puntos pero la verdad y es también la aprobación para solicitar al ejecutivo el estado de la expropiación de la superficie que ocupa la centralidad que es un irregular denominado siempre el extra Nicolás que es un medio con el parte que es que lleva a cabo su civilización Muy buenas días todavía a todos que me permiten nada más que una presentación entonces me parece que la octava solicitud que le presentamos a la comisión en lo que va del año para utilizar un asentamiento en este caso se trata de el asentamiento de Haciendas de San Nicolás ubicado en la zona del trazo de la etapa 11 del eje metropolitano Bueno, les voy a ir adelantando un poco respecto al tema yendo por orden, la acreditación de la propiedad del asentamiento mediante escritura pública número 787 de fecha 17 de febrero del año 95, otorgada ante la fe del notario Alfonso Gutiérrez Pontón titular de la notaría pública número 25 del legal ejercicio de esta ciudad misma que contiene la protocolización de los autos de juicio sucesorio testamentario a bienes de José Jiménez Camacho de la que se desprende la publicación en favor de la señora Alicia Fernández Anaya viuda de Jiménez del predio rústico denominado San Nicolás de los González de este municipio con superficie total de 23 hectáreas 38 áreas 76 centiáreas escritura debidamente distinta en el registro público de la propiedad y el comercio bajo el folio real 33 66 68 cuando es un predio en este caso el asentamiento es una fracción que se desprende de esta superficie total que obtiene la señora Alicia Fernández por herencia de su marido se cuenta con el certificado con la certificación de libertad de gravámenes con fecha del 10 de enero de 2017 emitida por registro público de la propiedad y del comercio de la que se desprende que no se encuentra gravamen alguno que afecte dicho folio real igualmente la certificación de historia registral respecto al folio real mencionado con fecha del 18 de enero del año en curso expedido por el registro público de la propiedad y del comercio de este partido judicial en este caso se cuenta con un adeudo por concepto de impuesto predial según cuenta 03J00 63001 al día 30 de junio del año 2017 de 141.125 pesos con dos estavos en un momento más les comentaré de qué manera se va a abordar o se va a resolver este tema de la deuda predial y contamos también con copia certificada de la escritura pública número 9907 con fecha del 29 de mayo del año 2000 otorgada ante la fe del licenciado Félix Vilcher Ríos titular de la notaría pública número 61 en su momento legal y servicio de esta ciudad que contiene la compraventa celebrada entre la ciudadana Alicia Fernández Anaya viva de Jiménez y los señores Moisés Alvarado López y Blanca Alicia Castro Esparza que comparecen como representantes de la persona moral denominada Asociación Civil Hacienda de San Nicolás Comité de Colonos AC en calidad de comprador respecto de una fracción comentado hace un momento es una fracción de este previo ubicada en San Nicolás de los González con una superficie de 3 hectáreas 73 áreas 46.44 centiáreas siguiendo con el tema de la acreditación de la propiedad se cuenta con la escritura pública número 8695 de fecha 25 de agosto de 98 otorgada ante la fe de licenciado Pérez Luches Ríos titular de la autoridad pública 61 que contiene la constitución de la persona moral denominada Asociación Civil Hacienda de San Nicolás Comité de Colonos AC que se representa por el presidente Moisés Salvador López y la secretaria tesorera Blanca Alicia Castro Esparza en el registro público de la propiedad del comercio bajo el folio civil 0000 Igualmente contamos con la anuencia para proceder a la regularización con la fecha del 20 de junio del año 2012 la emisionada Moisés Salvador López como presidente de esta persona moral Asociación Civil Hacienda de San Nicolás Comité de Colonos AC solicita la intervención del Instituto de Vivienda para que regularice el asentamiento humano al que estamos haciendo referencias con la superficie que ya comentábamos ratificado este documento ante la T de licenciado Mariana González Leal y doblaron la notaría número uno en este caso se cuenta con el consentimiento de esta asociación civil que fue quien adquirió el predio fue quien fraccionó y fue quien vendió no hubo intermediarios respecto al tema de la deuda del predial nosotros le presentamos a nuestro consejo una propuesta para su pago que consiste en generar asamblea informativa con los adquirientes de lotes comunicarles el adeudo por este concepto que se debe pagar a tesoría municipal solicitarles que se organicen para que aporten por lote la cantidad que les corresponde considerando un tiempo prudente de dos semanas y en caso de que no se reuniera esta cantidad a pagar solicitar el apoyo del instituto para que financie la cantidad que falte para el pago total del impuesto en el entendido de que se generará un reporte de aquellos adquirientes que no aportaron tomando como base el padrón proporcionado por el fraccionador de igual manera una vez que se llegue el momento de la escrituración en la minuta de criterios se asentará como requisito para que el ciudadano pueda obtener su escritura que se dé el pago del impuesto que corresponde que se pague al IMUBI directamente al IMUBI en un momento dado aportado en este sentido ya se llevó a cabo una asamblea en campo el pasado 2 de junio de 2017 con los adquirientes de los lotes para informarles cómo iba el proceso el estatus del proceso de regulación del asentamiento y respecto al adeudo de predial que existe como requisito para continuar con este proceso que es indispensable hacer el pago tener un cuidado del adeudo a 141 mil pesos aproximadamente ¿de cuánto? 5 años ¿no? si en este caso se solicitó había un adeudo de 17 años que se solicitó su distribución que vamos a cobrar en los últimos 5 años bueno el resultado de esta asamblea se acordó que realizarían el pago que les correspondía y en términos de las semanas que bueno estamos ahorita en el transcurso de estas dos semanas se determinaría si el IMUBI financiaría alguna diferencia y pues bueno lo que habíamos comentado ¿no? en el proceso de escrituración se deberá reembolsar al instituto para obtener la escritura este acuerdo pues bueno cayó en la reunión del consejo de administración del 17 de mayo de mayo del año 2017 el regidor sermeño como miembro del consejo el pago total del impuesto se haría pues a finales del mes de junio la deuda es a junio pasamos a la siguiente diapositiva ahí vemos la ubicación del asentamiento la línea roja que cruza digamos norte a sur es precisamente el trazo del eje en un momento lo veremos en más detalle en este caso debido a la urgencia por liberar la superficie para la construcción del eje metropolitano es que se determinó seguir esta estrategia es urgente regularizar el predio prácticamente el único impedimento que quedaba era el tema del predial por lo cual pues bueno se presentó esta solicitud al consejo de que en caso de que no se reuniera esta cantidad se liquidara para con el propósito de todos los requisitos y poder liberar la superficie vamos a la que sigue este es bueno el plano de el plano de venta que otorga así el fraccionador ahí tenemos un poco más de la información la superficie total ya con el plano topográfico es de 37.346.81 metros cuadrados el número original de lotes es de 137 el área vendible de 26.475.83 metros cuadrados el 82.80 por ciento la superficie de vialidad de 5.500.29 metros cuadrados el área de donación pues no cuenta y el porcentaje de consolidación ya es del 30.93 por ciento y la antigüedad del asentamiento de 19 años y pasamos a la siguiente diapositiva ahí vemos ya sobrepuesto el trazo del eje metropolitano como podemos ver pues si hay una afectación considerable hay 64 lotes que están afectados total o parcialmente por el eje y bueno de ahí que este asentamiento tal vez no lo teníamos nosotros contemplado para llevar a cabo su regularización más inmediata durante la urgencia de llevar a cabo la obra del eje metropolitano pues le estamos dando prioridad este es un poco el reporte fotográfico ahí aproximadamente la foto 3, 4, 5, 6, 7 son las calles que veíamos en la diapositiva anterior que donde está pues digamos el grueso de la teclación ya digamos hay algunas fincas incluso que ya se han demolido comentar que bueno ya la parte de la dirección de derecho de vía lo ha denunciado Suárez de Blas están llevando a cabo ya las negociaciones con las personas la intención lo que se busca pues y esto lo hemos hecho en coordinación también con objeto de gobierno del estado va en el sentido de que una vez que se emita el decreto expropiatorio se especifique pues que el pago de la superficie de los lotes pues que ya fueron comercializados que el pago de la indemnización de la tierra se pueda hacer directamente a los poseedores lo que sabemos es que tradicionalmente se les puede no existen impedimentos legales para que se les pague por lo que tienen construido por los llamados bienes distintos a la tierra en este caso el impedimento sería como hace rato lo comentaba la regidora en el caso de Perdigón por ser un asentamiento irregular no se les podría hacer el pago directamente a ellos por la tierra debido a que no son de momento los titulares registrales por eso va en este sentido la estrategia de que en el decreto expropiatorio tenga estipulado que se permitirá que se lleve el pago directamente a los poseedores también por la tierra o sea también les van a incluir también así es por la tierra a través del decreto se está ya llevando a cabo las negociaciones por parte de afectaciones en ese sentido también está la posibilidad de que en caso de que alguno de los adquirientes no acepte pues esta indemnización también se le pudiera reubicar en un momento dado perdón fíjate que bueno primero preguntar ¿quién estaría solventando el costo de la afectación hablando específicamente del entiendo? no en este caso por ya ser la etapa 11 es municipal me parece aún y cuando todavía no sean los propietarios registrales así es de momento se está negociando no se está pagando se está negociando para una vez que se cuente con el decreto sí porque hemos estado participando como dice el arquitecto reuniones con la Secretaría de Obra Pública del Estado gente de la dirección de derecho de vía y de la dirección de gobierno sí es como lo comentaba mi director es un decreto especial para el MUBI pero incluso también para la cuestión de obra pública como lo es el eje metropolitano y lo que se hace es ahorita ya los poseedores acreditando con su contrato de compraventa o con el documento que les da el fraccionador acreditan pues la adquisición de ese derecho y le están firmando ya en este caso a licenciados jueves de Blas las anuncias de paso para no interrumpir el proceso de ejecución de la obra a quienes tienen bienes distintos ya se les está esa parte ya se les está pagando conforme van avanzando los procesos de negociación con cada uno de ellos y en este caso se les reconoce para poderles para poder firmar con ellos el derecho la liberación del derecho en paso de alguna manera se les está reconociendo la oposición y ese es el derecho que se les daría de alguna manera digamoslo así indemnizando o pagando y se les reconoce así en el decreto va a ir anexo al decreto licenciada usted como procedor como procedor va a ir anexo al decreto de regularización un listado en el que se dice que a los titulares o adquirientes de los lotes afectados por el trazo del eje metropolitano se les va a pagar el derecho correspondiente digámoslo así una especie de cesión de derechos se asimiló un poquito así dado como lo comentaba también el arquitecto amador aquí fue la urgencia de tener liberado el derecho de vía para el proyecto del eje metropolitano lo que obligó a buscar una forma digamos novedosa aquí también mi director de asuntos jurídicos lo estuvo de alguna manera revisando con la gente de gobierno del estado de la secretaria de gobierno lo que hicimos fue adelantar lo correspondiente a lo que fuera el módulo de contratación solo por lo que respecta a esos lotes a los afectados para hacer el cruce de información de lo que aportó el traccionador contra lo que hay físicamente vimos que no hay un mayor problema se adelanta la dictaminación solo para efecto de la negociación con el derecho de vía y pues para ver que no nos pueda generar un conflicto posterior al decreto de ahí que ahorita se habla de poseedores que acreditan haber adquirido el lote pero que ya su condición cambiará una vez que salga el decreto porque entonces ya estaremos en posibilidad de reconocernos como adquiretos en ese asentamiento había por ahí un aparente porque la verdad nunca hubo la certeza pero los cuelos nos referían a una supuesta un supuesto acuerdo con el titular de tenerse en la tierra para una reubicación no sé si todavía sigue en pie respecto a los que serían afectados por el eje aquí bueno también hemos planteado dos estrategias para quien en este momento aparentemente la información que nos han permitido es que la mayoría está aceptando el pago si hubiera alguno que efectivamente no aceptara el pago y tuviera una reubicación hay dos estrategias también existen secretos de una antigüedad creo que aproximadamente de 20 años donde se estipuló que los lotes no reclamados pudieran pasar al dominio del municipio para fines sociales en ese caso pues bueno son algunos aceptamientos en la zona de las joyas donde tenemos que detectar los lotes que podrían cumplir con esta condición eso podría ser una vía la otra vía sería con lotes de liburi en este caso si tendría el municipio que bueno pagarle al dominio por estos lotes y eso también se autorizó por el concepto de cesiones más o menos cuánto tiempo están determinando que se haga desalojo se escucha más la desocupación voluntaria la mayoría de las quintas ya están desocupadas incluso la asamblea que fue la semana pasada el viernes se ven ya fincas derrumbadas se ven los muros derrumbados y ya nada más a la espera de que se libere creo que si me comentaban nada más sobre el de Blas pero que había una o dos personas que no se ubicaban pero afortunadamente ellos son lotes baldíos entonces se tomaría la previsión de la opción del pago o de la reumicación para cuando se presentara alguna persona a reclamar ese derecho alguno de los integrantes de esta comisión tiene algún comentario en relación a este punto ninguno ya se hicieron el presidente de la que se presenta asunto quienes estén por la afirmativa sirvanse a manifestarlo levantando su mano de ti perdón estoy a favor a favor para que ya de una vez no venga la onceava vez presidente la autorización para solicitar al ejecutivo del estado de Guanajuato la expropiación de la superficie que ocupa la septiembre de origen y irregular denominado asientos de Nicolás del municipio de Nuevo Guanajuato efectos de llevar a cabo su regularización en la ciudad aprobada por unanimidad de los presencios continuando con el orden del día se tiene el punto marcado con el número 10 referente a la solicitud por parte del instituto municipal de vivienda de Nuevo Guanajuato muchas gracias bueno en este caso presentamos el recurso de tercer de rango 33 lo que ya está autorizado en este 2017 lo aprobado pues lo que vemos en el segundo renglón se refiere a un monto de 1.847.870 pesos en proyectos ejecutivos y 5 millones de pesos en obras de agua potable y alcantarillado en este caso estamos solicitando suficiencia por un total de 7 millones 298 mil 882 pesos con 7 centavos 52 mil 46 punto 22 en proyectos ejecutivos 1 millón 677 mil 62 pesos en electrificación y 5 millones 609 mil 773 pesos con 85 centavos en agua y alcantarillado 2 millones 560 mil 523 pesos para pago de derechos los totales los vemos en el renglón de arriba bueno subrayar que se trata de recursos de rango 23 el recurso federal que se está solicitando en este caso pasamos a la siguiente estos son ya definidos pues los montos de los proyectos de agua potable y alcantarillado que pretendemos ejercer en lo que resta de este año en primer lugar la construcción de la red de agua potable en la colonia en creación del carmen con los beneficiarios ahí que se indica 1.140 beneficiarios los costos de la obra lo que saldría pues del rango 33 que son 2.800.000 y lo que aportaría lo que se estaría aportando a través del FOPROBI que es aproximadamente el 25% del costo total igualmente la construcción de la red de agua potable en la colonia Prados de la Luz con 815 beneficiarios integrados pues bueno como lo estamos viendo también ahí igualmente en las mismas dos colonias estamos contemplando la construcción de la red de alcantarillado tanto en la ampliación del carmen como en Prados de la Luz igualmente con esos montos digamos y la misma aportación con la fuente del FOPROBI en cuanto a porcentaje similar finalmente tenemos la la ampliación de la red de drenaje en la colonia Valle de las Toronjas esta ya es una obra muy sencilla es prácticamente una conexión de drenaje que había quedado pendiente porque faltaba el consentimiento de una poseedora y que no había permitido el paso de la red por su premio y dos descargas sanitarias en la colonia Montañas del Sol ya son obras efectivamente para dos viviendas ya existentes en asentamientos ya regulares en el caso digo mencionar las dos primeras colonias son colonias en las que ya nada más estamos a la espera del decreto expropiatorio por lo cual ya están aprobadas para su regularización por el ayuntamiento por el propio gobierno del estado a través de la CIVIPA y bueno ya se cuenta obviamente con los consentimientos de los que hasta el momento seguirían siendo los titulares registrados esto es eso era en cuanto a las obras de agua potable del catarrillado en este caso ya estamos hablando de los proyectos ejecutivos en estas colonias Privada Rosales Ampliación El Carmen Prado de San Nicolás La Selva Río Grande Haciendas de San Nicolás que es la que acabamos de ver la colonia San Juan Colonia Rubí y la colonia Villarreal estamos pidiendo el recurso para llevar a cabo los proyectos ejecutivos de acuerdo pues a nuestra planeación pensando en que algunas de estas pues bueno ya también fueron aprobadas por el ayuntamiento como bueno esperamos que sea en la próxima sesión la que acabamos de presentar otras están próximas a ser presentadas unidad de ya tener los proyectos listos y cuando ya tengamos más avanzado el proceso de la regularización poder también solicitar el recurso para las obras en este caso Una pregunta más Luis La Selva ya tenía de la energía o potable ¿es otra fracción? Sí Sí Es una selva irregular efectivamente en una colonia ya regularizada sin embargo el expediente lo tenemos en el instituto registrado así como la selva ya sabemos si se llama igual ya sabemos que le van a cambiar después en el desarrollo urbano también sí le van a cambiar eso es algo más urgente y el caso de electrificación y alumbrado en la colonia Valle de las Aves que recién acaba de regularizarse en el módulo de escrituración y pues bueno con estos montos que mencionamos aquí para un costo total de 2.338.660 pesos y 1585 beneficiarios totales respecto a los derechos por dotación de agua potable y descargas igual se pide pues del ramo 33 en este caso del Fortamun en el caso de las obras se pide del FAIS entonces son fondos distintos del distinto ramo para las mismas dos colonias a las que hacíamos referencia Ampliación del Carmen y Prados de la Luz un costo total de los derechos de 5.484.304 en este caso lo que aporta el FOPROBI es un poco más del 50% el resto con el ramo 33 ¿Alguno de los integrantes de esta comisión tiene algún comentario en relación a este punto? Continuando con el desarrollo de la sesión se tiene el punto marcado con el número 11 referente a la solicitud de autorización para la celebración de un convenio de colaboración y apoyo entre el municipio de León y Zapal Rural respecto de la obra denominada construcción del colector sanitario para la comunidad de San Francisco del Durán San Agustín del Mirador tramos 2 por un monto de 16 millones 101 mil posiciones 35 pesos 43 centavos provenientes de la partida de su gestar 1816 y un 602 y un 4241 nosotros lo vamos a presentar en la elección de desarrollo de la ciudad no hay una aprobación de aquí de parte de la comisión se hacen observaciones de la comisión no hay una aprobación pero no hay una aprobación pero no hay una aprobación de la comisión de la comisión no hay una aprobación bueno ¿cuál es? adelante 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 por favor público conocerá muy bonito si hay que corregir este un nombre ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué quiere? el desarrollo de los ramos bueno les voy a leer muy rápido de la comisión técnica se van a beneficiar no no el desarrollo de las plantas que es San Francisco el lugar en San Agustín de Mirasol de los planores San Rafael de los Ramírez el perro de los Ramírez y Bajío de Guarajal con una inversión de 16 millones ciento mil ocho y cinco pesos que es un colector sanitario que se ve como segunda etapa por una longitud de dos kilómetros y es puntual de polietileno de alta densidad tipo corrugado conjunta hermética de 15 pulgadas de diámetro hay algunas afectaciones que ya fueron sobrantadas y los beneficiarios son 3,000 habitantes de la zona y el recurso del municipal del ramo 33 ah caray el al de el ramo 33 bueno ¿cuándo por el qué pasó todos los esfuerzos de Peña para gracias algunos de los integrantes de esta comisión se le dio un comentario en relación al punto anterior por instrucciones de la presidencia se somete a votación el presente asunto quienes estén por la afirmativa sirvan sin manifestar los levantados presidentes la propuesta de autorización para la celebración de un convenio de colaboración y apoyo entre el municipio de León y San Par respecto a la obra denominada construcción del colector sanitario para la comunidad de San Francisco del Durán San Agustín del Mirador Tramodó ha sido aprobada por unanimidad de los en el punto de asuntos generales le solicito al secretario de la comisión pregunte a los miembros de la misma si tienen algún asunto que tratar en este punto de orden del día por instrucciones de la presidencia se preguntan a los integrantes de la comisión si tienen algún asunto que tratar a favor de manifestar yo tengo uno director director el mio es muy rápido nada más es hacer nuevamente un recordatorio que hay un acuerdo de ayuntamiento para dar entrada a una iniciativa para la modificación del reglamento de la comunidad de los ciudadanos sanción que lo vemos si quieres en la próxima decisión si por ejemplo nos acaba de llegar ya la opinión técnica de obra pública entonces nos hace falta eso para poder integrar y poder dar paso a las comisiones unidas y nada más que se nos pudiera autorizar la fecha gracias ya estamos ya está en tramite si ya está en tramite gracias permiso perdí mi apuntador no lo tenía no lo va director social eso es rápido nada más quiero hacer un informe del cambio de adquisición de parte del área de mantenimiento de parques y jardines nada más darles un pequeño informe de cómo estuvo y qué se propone en el área de mantenimiento de áreas verdes a partir del 9 de enero de este año personal que laboraba en dirección de parques y jardines se cambió de adquisición al área de mantenimiento de la dirección general de obra pública la razón es muy simple es lo que platicábamos se buscaba que se dé un mantenimiento integral es decir que al mismo tiempo que entremos a dar mantenimiento a los camellones en el parque del arbolado del área verde entremos en la parte de alumbrado y también entremos con zapala al mismo tiempo para las rejillas que pintemos de adquisición y así es como se ha venido haciendo prácticamente la motivación es empezar a trabajar en mejorar la imagen la imagen nos va a aprender de las viabilidades de manera esa es el verdadero objetivo ahora ya venían trabajando con parques y jardines 14 contratos de mantenimiento de los camellones entonces esos 14 contratos estamos haciendo un planteamiento de que debemos cambiar como su modalidad ya lo habíamos platicado con el elegidor con el síndico Carlos Medina en el tema de cómo mejorar cómo se venían haciendo parques y jardines entonces como nosotros no teníamos como la experiencia de cómo se venía laborando años pasados con estas empresas la decisión que se tomó es que solamente se les hizo un contrato de 3 meses a esas 14 empresas los cuales ya venían en junio la idea ahora es traerlo aquí a la comisión de obra pública porque también ahorita me comentaron que en la de educación ambiental hay alguna situación que dicen oye como que no no vemos todavía ese cambio tan notorio lo que tenemos que hacer es que estos 3 meses que se le dieron a las empresas son para evaluarlas definitivamente si no están dando el ancho y si no están haciendo un buen trabajo es ya bajarlas pero con una justificación de cómo hacen su trabajo o sea ya con una evaluación como lo hemos hecho con los contratistas de obra pública entonces yo nomás les informo pues de que así es como se está ¿verdad que sirve? así es como está trabajando aquí está el nombre en listo las 14 realidades y ahí viene cada realidad y qué empresa lo tiene eso se respetó como se venía trabajando en parques y jardines entonces ahora lo traigo a la comisión yo creo que la estrategia sí funciona en obra pública esos son los que tienen los contratos de los 14 bulevares principales de la ciudad de León oye ese de maderas y persianas son todo lúdico y también es el limpieza por eso traigo el tema ellos son las empresas que ya vienen trabajando para no dejar de dar el mantenimiento lo que se hizo fue darles un contrato por tres meses y que ya se va a vencer entonces al finalizar ahora sí tenemos que dar una evaluación una calificación de cómo hicieron su trabajo ya desde una perspectiva de obra pública y de ese trabajo integral yo la verdad la estrategia sí funciona que se quede en obra pública en el área de mantenimiento como algo conjunto porque sí podemos entrarle bajo una misma estrategia sin embargo el esquema de cómo lo podemos contratar pues adelante podemos buscar una mesa de trabajo como comisión y buscar una propuesta hay propuestas por ejemplo desde contratarlos por ya ¿cómo se llama? ¿multianual? o sea que de una vez llegamos un contrato de este un y el otro para que también la empresa que gane dé un mejor servicio y pueda hacer una buena inversión que sepa que mínimo van a garantizar y no nada más con datos pequeños pero denme la oportunidad pues de terminarla que termine su contrato de evaluar y mientras hacemos solicito apoyo de la comisión para que hagamos una mesa de trabajo y podamos hacer un planteamiento de cuál puede ser el esquema que mejor nos conviene pero la estrategia de que se quede la verdad yo solicitaría que sea aquí porque sí podemos hacer ese mantenimiento integral y ya nos vamos triangulando una duda Carlos esos contratos los aceptamos por medio del comité de adquisiciones entonces la comisión bueno obra pública puede promover por sí misma los contratos o tienes que mandarlo para que nosotros cumplimos desde el momento en que ya entraron a obra pública entonces la licitación de obra pública y estos contratos ya por los montos en nuestra ley que nos rica por eso pude hacer los contratos por tres meses porque son designación por sus montos yo tengo este monto de millón y medio pero la verdad es que yo no conozco perfectamente a las empresas vamos al comentario que hice tú ahorita bueno pues que es lo que quiero ver si hacen un buen trabajo es el mismo que se hace en la orientada hay que evaluar hay que checar y vemos un esquema tu concepto estratégico me parece bien yo creo que si hay que hacer una mesa de trabajo entre vosotros para ver cómo mejorar la forma de la relación inclusive presidente en la reunión anterior de comisión de medio ambiente también solicitamos una mesa de trabajo con obra pública con medio ambiente para ver el tema de los partidos también y de desprendimiento y o movimiento hacia obra pública para que finalmente lo que queremos son una ciudad más bien más agradable con mayor volado zonas verdes etcétera y vamos bien las avenidas se empiezan a observar no digo bulevada de aeropuertos o primateria deberías que se empiece a ver ya la imagen mucho mejor así empieza a funcionar la estrategia pero si me cuestionan oye son las que hay que contratar yo le diría que permiten evaluar porque nosotros podemos asignar pero la asignación como yo les había comentado la vez pasada tiene que estar fundamentada en que me den un buen precio que estén bien evaluados que tengan especialidad que tengan la experiencia comprobada y la verdad que también tengan los capitales y el equipo de trabajo para hacerlo entonces yo no sé si siento lo que son pero no hay que ver entonces nada más informarles porque está en obra pública y decirles que si es una obra es que no hay que seguir aquí no hay que estar si te pasaron un presupuesto también ¿de qué? un presupuesto o sea el designar ah sí sí me lo estoy me lo pasaron a la obra muchas gracias muchas gracias ahí se terminó muchas gracias pobre que usted una vez cumplidas las participaciones y a otra del orden del día se incluye la dirección general de obra pública para que apoyen secretarios de esta comisión en la elaboración del acta respondida no habiendo más las asuntos que tal que se han coordinado los trabajos en la presente comisión siendo las 13 horas con 12 minutos el día señalado